Hoy es la ceremonia de The Game Awards 2021, la cual se ha consagrado en años recientes como el premio más relevante a la excelencia en la industria de los videojuegos. Será interesante ver cuál de estos juegos se lleva la presea, Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank, Ripped Apart y Resident Evil Village, una lista que todos han llamado impredecible, y con buena razón. Pero hay algo más que llama la atención, aunque esté plenamente justificado, la esencia de Cyberpunk 2077, el cual solo logró una nominación en las categorías relativamente menores de Mejor Juego de Roll y Mejor Música. Ay, Cyberpunk, ¿cómo empezar? Primero hay que hacer memoria. Cyberpunk 2077 fue uno de los juegos con mayor hype en años. El maravilloso tráiler de hace tanto tiempo, el cual no se vio reflejado en el juego de ninguna manera, y el trabajo de CD Projekt Red con The Witcher 3 habían encendido las esperanzas para tener un RPG increíble y un digno sucesor de la franquicia de Geralt de Rivia. Pero todo salió mal, muy mal. Esencialmente, un lanzamiento exageradamente apresurado relegó al juego a ser un festival de box y un hazme reír en todos los medios, a pesar de que, si somos honestos, debajo de esta maraña de errores, hay un juego que sin duda hubiera podido ser mejor que muchos de los actuales candidatos a Mejor Juego del Año. La debacle es mayúscula. Por culpa de un lanzamiento apresurado, en lugar de estar celebrando esta noche con Gio Kigli y Hideo Kojima, los ejecutivos de CD Projekt Red están en charlas para arreglar una demanda de sus inversionistas sobre el asqueroso lanzamiento de Cyberpunk 2077. La demanda dice algo cierto, que CD Projekt Red representó de manera errónea el estado del juego para obtener beneficios financieros, ocultando que el juego era prácticamente injugable en las consolas de la pasada generación. Tan triste es la situación que el lanzamiento de las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X y S del juego, que en buena medida son las plataformas que podían dar a conocer el juego a un público masivo, será hasta la primera mitad de 2022, probablemente en primavera. ¡Un desastre total! Y por supuesto, el error de CD Projekt Red es tendencia. Vean lo que pasó con Grand Theft Auto The Trilogy. La pregunta es… ¿Qué está pasando? La realidad es que cuando un estudio se vuelve demasiado grande, las decisiones mal informadas y las expectativas exageradas de los ejecutivos se vuelven cada vez más relevantes. Sin duda, Cyberpunk 2077 sufrió porque sus ejecutivos decidieron ignorar el estado desastroso del juego en plataformas de vieja generación y el estado relativamente incompleto para la PC. El resultado fue un desastre de proporciones mayúsculas. Vean Activision Blizzard. Después de una década de malos manejos y un ambiente laboral tóxico, ahora sus trabajadores se están sindicalizando. Otro caso en el que el desarrollo se vio afectado parcialmente es Halo Infinite, el cual tuvo muchos problemas de desarrollo debido a los cortos contratos de los empleados y los problemas con la visión del mundo abierto. Solo la intervención de Microsoft salvó al juego de quedarse en el estado desastroso en el que estuvo en una parte de su desarrollo. En fin, la lección es, como siempre, la misma que dijo el maestro Miyamoto. Un juego atrasado es eventualmente malo, pero un juego apresurado es malo para siempre. Ni siquiera Cyberpunk, que ha sido parchado hasta el cansancio, logró salvar su reputación un año después de su lanzamiento. Triste. El juego más esperado, el que quería ganar el premio a Mejor Juego del Año 2021, se ha convertido en un juego odiado y olvidado. Para reflexionar, señores. Nos vemos.